Ah bueno, vamos a conflacer ahí con el Nortirroyo número 27 para los amigos del Grupo Unidos por Devoción a María Este, Nortirroyo, que les encanta con el sabor de los conejos Bueno, saludos a Mayolín, con mucho cariño Internacionales Conejos Saludos a Marisol, a Darvín, a Francisco Bastián, a Fernando Pérez y a Angel Carlos Salazar Y en tus ojos si eres feliz y tu mirada no sale en ti ¿De caso continuar así? Si no me amas es mejor así Desde ese tiempo ya nada es igual me anima y me anima Adiós, amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez feliz y te crees Cómo me duele perderte Me decida que olvidarte ¿Por qué me fallaste? ¿Por qué me fallaste? ¿Por qué me fallaste? Internacionales Conejos La, 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 la misma fuerza Yo sufri por tu amor Si no ves con la misma mujer Que nos ha traicionado Me contaron por ahí Que te han visto llorar Llorar por mi ausencia Me contaron por mi ausencia Y de repente Y de repente Que buscas mi presencia ¿Por qué me fallaste? ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, no, no! ¡Me volviste a dar! ¡Te lo despita, plenato! ¡Ya no hace! Quien era mi mejor amigo Siempre lo vi como hermano Y ahora me ha quitado Lo que más quiero en el mundo Y yo soportando el llanto Tengo que aceptar Tengo que aceptar sus besos Es porque la quiero Y de garra yo no puedo Lo he intentado varias veces Y no tengo el valor Para decirle adiós Hacen bonitas parejas Y los dos se ven muy, muy bien Y de Dios soy al saldo Lástima que es mi mujer Internacionales Internacionales Colegios Y que me pregunte lo que yo quiera Me han preguntado Que si tú eres mi verdadero amor Y yo Yo les digo Es el amor De mi vida Gracias por quererme Como yo te quiero No me veo sin ti Y no te exagero Y es cierto A lo mejor No todo es perfecto Pero 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 Es la evolución Y un beso Igual te hago enojar Más a veces llorar Más sabes que te amo Y quiero que recuerdes esto Siempre te voy a querer Me aseguraré de enamorarte cada día Aún con mis defectos Aún con mis locuras Y mis tonterías Siempre te voy a querer Te voy a cuidar Por el resto de mi vida Hasta que la muerte No te nos separe Yo voy a ser tuyo Y tú mía Internacionales Para vos La familia Parfán Vaya amor Sin querer Dije tu nombre Como unas mil veces Yo lo repetí Ahora quedé convencido Que me he enamorado Mucho más de ti Pregúntaselo a la noche Pregúntale al cielo Pregúntame a mí Si no he llorado en silencio Besando tu foto Llorando por ti Yo que diera Por estar contigo Yo que diera Por ser ya de ti En tu mano Tú tienes la llave Para que yo muera O empiece a vivir Yo que diera Por estar contigo Yo que diera Por ser ya de ti En tu mano Tú tienes la llave Para que yo muera Tú empiece a vivir Gracias Bueno, muchas gracias por los aplausos Gracias a ti, sí